César, César, César ¡Golet! ¡Ay César! ¡Naru boys, naru girls, manga de genéricos! ¿Cómo andan hoy? Les tengo un videazo vieja Esos videos que quedan en tu memoria siempre Always in your mind Hoy vamos a jugar a un jueguito relacionado con un anime llamado Naruto, Naruboy En el cual voy a tener que adivinar las diferentes voces de este anime en su versión japonesa O sea, si fuera en latino, lo que yo vi, yo vi todo Naruto chiquito y parte de Shippo en el latino Sería más fácil, porque sabés que Naruto es SESUKI El otro dice NARUTO Entonces más o menos como que se diferencia Pero no, esto va a ser Adivina la voz del personaje de Naruto en japonés Voy a tener creo que algo así de 10 segundos para adivinar la voz de ese personaje Así que a ver que tal Este juego estaría bueno hacerlo con alguien, pero bueno Coronavirus, pandemia vieja, no se puede, no puedo juntarme con nadie Así que lo voy a hacer yo solito Le voy a estar dejando el link original en la descripción El canal es Mid, Mid, el canal es de Miss Prune, Prune, no se como se dice Pero como les digo, el link se lo voy a dejar en la descripción Para que ustedes puedan jugar con sus amigos, con sus primas, con sus primos, con lo que quieran Pero creo que fuera de joda va a quedar un lindo video divertidillo Tenemos varias voces por adivinar Así que no quiero alargar más este video para llegar a los 10 minutos y cobrar más ¿O sí? No importa, lo cierto es que vamos a reaccionar Ah no, no es una reacción Vamos a jugar, vamos a adivinar las voces de Naruto en japanese Follow me Bueno, acá si me tengo que poner auriculares vieja porque si no no entiendo un carajo Así que empieza, a ver Iruka sensei Ay, no se Iruka, Iruka Answer ¿Quién es Answer? Ah no, es la respuesta No, Iruka Épico, ok Bien, bien, bien Empezamos bien Answer, dije Kushina ¿Se escucha bien? Kushina 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 Kushina, dime que es Kushina vieja Oh El habanero sangriento El tomato Kushina ¿Se escucha bien ustedes amigos? Perdón si se escucha mal Pero bueno, ahí tienen la respuesta Vamos dos, dos Oh Kurama 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 Ay no, creo que le... No No Ay sí, boludo No No No, no Boludo, tengo miedo que toque Pain y no lo adivine, boludo Es fácil esto Easy peasy, boludo Easy peasy Hey Hey Rock Lee Rock Lee Rock Lee Ay Ay, por favor Oh Oh Sonier Do un Naruboy Sumimasen 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 Vamos viejo, vamos Invictus Dale Dale ¡Guy! 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 ¡Guy sensei! ¡Ay no! ¡No! ¡Asuma! ¡Asuma ya no fuma! ¡No! Olvidate Si era la voz en latino la sacaba ¡Uy! Ya perdí la concha de tu madre, me invicto Cinco... Cuatro de cinco ¡Naruto! ¡Sesqui! ¡Ya te vayó! 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 ¡Naruto! 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 Ahora me dicen que es otro que me rompa las pelotas ¡Oh! ¡Usumaki Naruto te hace el Rasengan! ¡Vamos viejo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Va! ¡Mosquito! Choushi Choushi Choushi, Choushi, Choushi Choushi, Choushi, Choushi Tiene voz de gordo y yo soy gordo Choushi Akimichi, boludo Eh, voy bien Solamente la reina Zuma No es un personaje que me guste mucho Aclaro, por ahora Por las dudas Sakura, Sakura Estaba dudando Pero dijo Y ya está Sakura, Sakura La gran Sakura, ¿no? Qué personaje, hijo Ay, cómo no le pegué la de Zuma Quiero que ustedes también jueguen y pongan en los comentarios Qué puntaje sacaron, eh, siendo posta No mientan Ay, sé quién es Sé quién es el Ray Kage No, no No, no Boludo, ya sabía No, no No me salía Boludo Sabía quién era Sabía quién era Y digo Ay, sé quién es Y la cara no se me venía Pero, no, no Sake No, no 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 No, es imperdonable No Dejen de verme Shikamaru No 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 quiero jugar más No Sasuke No, Shikamaru Este es Sasuke, este es Sasuke No lo puedo creer, boludo No, no Es que yo no tengo el Yo no tengo el latino, boludo A él No me juzguen, boludo Soy un gordo No 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 puede ser que se me fue Shikamaru No lo puedo creer, boludo Me duele, eh Orochimaru Orochimaru No lo puedo creer, amigos No lo puedo creer que le erré con Con mi personaje favorito No lo puedo creer No lo puedo creer Este video ya la pasé muy mal, eh No puede ser, viejo No puede ser Shiraisha Shiraisha Y me costó, boludo ¿Me costó otra vez, boludo? ¿Me cuentan japonés? Si fuera el latino Te puedo decir todas al toque, al toque Hasta el personaje más choto No puede ser, es imperdonable esto ¿Cuántos puntos voy? Como que 3, 3 R No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, eh, Minato Minato Minato, Minato No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer, boludo No, no, no Si me castigan en los comentarios La verdad Que les voy a dar like Porque es imperdonable lo que acaba de pasar Lo acepto Perdónenme El sol de con hoja Gara Gara Por favor, dime que es Gara Boludo Es como que mi mente Lo saca Pero a la vez Agarra como Mi mente agarra otros personajes Boludo No sé por qué Muy difícil en japonés Viejo Muy difícil Nagato Eh, bueno, no Pain Pain, Pain Pain, Pain No Son unos putos Bueno No vale No vale No vale Ese no vale Porque es la misma voz de Pain No, esa cuenta Cuenta para mí Son unos Y no habló Hashirama No, pero loco Son una Son una estafa No habló No habló Dijo una palabra No, esa truchada Y lo de Pain Cuéntemelo como viene Hinata Ay, no sé Hinata No vale Ey, ya te digo El de Tobirama No vale Porque yo iba a decir Es Pain o es Tobirama Pero digo Va, ponen a Pain No Totalmente indignado Boludo Y con el anterior también Boludo Dijo una palabra Dijo Y después se cayó Todo el resto del video ¿Tsunade? O Temari Ah, está bien No Y perdona No lo puedo creer Boludo ¿Terminó? Ah La concha de tu hermana Esta debe ser la última La puede ser Kakashi 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 de acá a la China Ahora cuál es Boludo De Hidara Como me estafaron Con el de Tobirama Y Pain Tiene la misma voz Boludo Hasta Voy a ser Yajiko Hablando Son unos putos Si, si Thanks for watching Boludo Thanks for watching Me recagaron Viejo Vamos a hablar Me recagaron A ver Le Renji Kamaru Imperdonable Le Renazuma Bueno Le René con la de Gai Me confundí Porque en latino Es más pronunciada Se nota Pero Boludo La de Tobirama O sea Que culpa tengo yo Si el Seishu Es el mismo Que el que hace a Pain O sea Y la de Itachi Boludo La de Itachi Chabón Me está tomando el pelo Dijo así Dijo Música de fondo Dijo Boludo Boludo Y le dijo nada más Boludo Itachi Para flaco Y la de Tobirama Imperdonable Viejo Porque encima O sea Yo dije Pain al toque Porque es la voz de Pain Es la misma voz Y Pain En el Bueno No A Persionante es Tobirama Pero Ustedes me entienden El que tuvo más protagonismo Es Pain Y el que lo vimos más Por ahora Es a Pain O a Yajiko Entonces No es justo Boludo Creo que ese punto Se me tendría que dar Como válido Pero bueno Después No lo hice tan bien Como yo esperaba Le René a unas 4 o 5 De 20 Eh Creo que ustedes Me pongan en los comentarios Que tal Como le fue Que puntaje obtuvieron Si las alivinaron todas Si les pareció fácil Complicado Se equivocaron en algo Pongan todo en los comentarios Y como creen Ustedes que me fue O sea Creen que Soy un pelotudo Creen que fue injusto Por haber hecho eso Con Pain Porque el que hizo ese video Sabe Que es uno de mis personajes Favoritos Y me lo quiso confundir Con Tobirama ¿Por qué no pusiste a otro Boludo? ¿Por qué no pusiste a Deidara? Que no comparte vos con otro ¿Por qué no pusiste a Satsuri? ¿Eh? ¿Por qué no pusiste a Uchihan Madara? Bueno Ese si También con Tobirama Bueno No importa Pero las cuestiones Que me cagaron Miejo Mi puntaje Me pongo yo un 10 de 10 Creo que estuve Muy bien Pero ahora Como les digo Pongan ustedes En los comentarios ¿Qué puntaje sacaron? ¿Adivinaron todas las voces? ¿Les faltó alguna? ¿A qué otro video Este estilo Más o menos Quieren que reaccione? ¿De otro anime U otra parte de este Con otras voces? Pongan todo En los comentarios Y si les gustó Este video Este juego Del día de hoy Y quieren más Por favor Denle muchos likes A este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en todas Mis redes sociales Que están en la descripción Del video Y si pueden Solo si pueden Suscríbanse Muchas gracias por ver Y saludos Perdón Shikamaru Perdón Pain Arigato Osaimas Shwas Subimasen Shops Max Shikamaru � Salmon Nan Seguir